Yo me voy al baño, ¿vale? Que me hago pis, ahora vengo. Bueno, ven, llévate la cámara, Irene, Irene, Irene. Pasadlo bien, ¿eh? Llévate la cámara. Adiós, Carpio. Besitos. Oye, ¿por qué no se lleva la cámara, Irene, tío? O sea, hay que... Llévate la cámara, macho. Pues yo qué sé, pues para ver todo lo que hace. Si me voy yo al servicio, ¿me vas a pedir que me lleve la cámara o qué? No, a ti no, pero no sé, a Irene. Bueno, vamos a ver. Voy a leer de manual, monstruo. Bueno, vamos a ver, no me metáis en líos. No me metáis en líos. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo está la mejor comunidad de YouTube Real Madrid? Por poquito y me agarra la cámara al descubierto, pero no, ¿a quién damos al tiro, al 100? A ver, aquí está el impresentable, el infumable, el despreciable, el puerco, el cerdo de Isaac Fauto. ¿Calificativos? Hasta seguramente me contuve. Pero mira tú que pedirle a la periodista Irene, 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 Irene Juanquera, que se llevase la cámara al baño, al sanitario, cuando, cuando están en vivo, en pleno en vivo, ¿para qué? O sea, lo dijo bien el otro, el otro periodista, que lamentablemente no tengo, no tengo aquí su nombre, y tú me lo puedes dar en la cajita de comentarios, encantado. Como, ¿para qué tendría que llevarse la cámara cuando va al servicio? Si yo voy al servicio, ¿me pedirías que me llevase la cámara? Isaac Fauto, para quien no lo sepa, es uno de los periodistas a sueldo de la Real Federación Española, de Pedro Rocha, que estuvo durante años, por supuesto, al servicio de Rubiales, que, por supuesto, es abiertamente un recalcitrante culé más, y que queda evidenciado la calaña de persona que es, es que, mira tú que ni siquiera le ha enseñado en su casa a respetar a las mujeres, y que venga con esta manera, con una mente tan cochambrosa, diríamos en México, ¿no? De, no, es que llévate la cámara, llévate la cámara, pero, ¿a qué se va a llevar la cámara Irene al baño, señor? O sea, ¿a qué viene el comentario? Parecen cositas muy tontas, pero que explica perfectamente, él no, él, el que está en pantalla no es, es este desgraciado, no se vaya a confundir después, y andamos pensando mal las cosas. Mira tú que ni siquiera le hayan enseñado a respetar a las mujeres, que no tenga ni siquiera valores, y que esté insinuando ciertas cosas, explica perfectamente por qué la Real Federación Española está como está. Luego nos enteramos que Rubiales anda contratando con dinero de la ref, sexo a servicio, ¿no? Y demás cosas por ahí. Entonces, pues nada, así la cosa, así los valores que se manejan con ciertos periodistas en el fútbol español. Por eso las cosas están como están. Y la verdad es que quería empezar con lo malo, para que cerremos con broche de oro el video, con algo muy bueno de José Luis Ardaguller. Así es que, vámonos rápidamente con golazo de gol. Bueno, con golazo, con el medio de comunicación este que le pertenece una vez más a la liga, que es un satélite en el cual pues dan su opinión, y que si no existe bien Barça Televisión, pues existe este otro en el cual ya han dejado caer demasiados artículos y demasiados documentales sobre cómo o a quién se sirven. Media Pro cerrará el golazo de gol y despedirá a 33 trabajadores. Gol, que posee los derechos de la emisión del partido en abierto de la liga, seguirá emitiendo hasta junio del 2025. Aún no hay acuerdo con la RTVE para la sesión de encuentros. A ver, esto es muy interesante porque Media Pro, todos lo sabemos, en la empresa dedicada a poder, aparte de transmitir los derechos de la liga, las repeticiones del VAR. Todos sabemos que se creó un lío porque uno de los principales accionistas de Media Pro era también uno de los principales accionistas del Barcelona en un claro conflicto de intereses. Pues bueno, a partir de aquí con Manolo Lama en portada, en golazo de gol, pues va a comenzar a cerrar y esta es una muy buena noticia para todos los que sabemos a quién se debe esta gente. Se me hace que ya la gallina de los huevos de oro ya no está dejando tanto dinero y ahí la razón por la cual vayan a tener que cerrar uno de los medios de comunicación más infames al servicio de Tebas, por supuesto de la liga y, ¿cómo no?, del Barcelona de Joan Laporta. Pero para complementar, el espacio presentado desde sus inicios, entre otros, por Manolo Lama, imagínense, y que informa y analiza la actualidad futbolística, inició sus emisiones en 2017 y sus audiencias en cifras es 3 veces superior a la media de cualquier otro emitido, dicen. En ese sentido, solo el partido en abierto de la liga estará por encima en el escalafón de audiencias de esta operadora. Desde la salida de Homer Oures en MediaPro octubre de 2023, Southwit, grupo chino con el mayor número de acciones en la compañía, ha planteado una estrategia más orientada a explotar contenidos a través de su OTT Goal Stadium o busca de una mayor rentabilidad. Lo que te comento, la gallina de los huevos de oro ya no está dejando tanto dinero, ya no está haciendo lo mismo, ya la gente está abriendo los ojos y está viendo que este medio de comunicación está al servicio de la liga, completamente amañado e influenciado. Y pues bueno, la gente justamente cuando abre los ojos y ve que algo está pasando así, pues comienza a bajar el nivel de audiencias. Pero eso no es todo, eso no es todo y hay más cosas buenas en el video que malas. Y justamente una de las cosas buenas es pedirte que te suscribas, que te quedes en el canal, como siempre, que hagas tuyo los videos. Estoy contestando comentarios, voy muy bien, muy pero muy bien. Espero el día de hoy ya tenerlos todos listos y como les comenté en alguna ocasión, si les llega alguno de los mensajes genéricos que he estado contestando, sepan que cuando estemos en la normalidad volveré a cada uno de manera individualizada a responderles. Pero por el momento vámonos con la siguiente información que nos trae José Félix Díaz en marca sobre la situación de José Lu. José Lu va a salir del Real Madrid, pero hay una situación muy en particular, así es que por favor tienes que ver el video. Ya han solucionado, ya tiene formata blanca para convertirse José Lu, un nuevo jugador del equipo qatarí de la Alcarafa, donde va a ser su destino a partir de, bueno, en cuanto se acabe la temporada, en cuanto se acabe su participación en la Eurocopa. Son dos años los que firmo, 8,5 millones de euros por temporada y bueno, la peculiaridad del caso es que el Real Madrid tiene que acudir en ayuda, tal y como se lo pide el jugador, para solucionar los problemas que tenía el español con el equipo qatarí porque exigía más dinero. Y el equipo qatarí entonces todo el dinero que le iba a dar al español se lo restaba al jugador. Más o menos así ha sido el acuerdo, ha sido un poquito complicado, vamos a ver cómo lo solucionan también el Real Madrid y el español, pero bueno, el caso es que el Madrid ejecutó toda la opción de compra y acto seguido, o cuando ya se abra el mercado de verano, el día 1 de julio, será traspasado al equipo qatarí, que va a ser el destino, como decíamos, de José Lu durante las dos próximas temporadas. El Madrid lo ofreció seguir, pero lejos de ese dinero y pasó una temporada. El delantero lo meditó y bueno, pasará la historia como el héroe de la semifinal, el héroe de la decimoquinta Champions porque clasificó al equipo a la final. Que luego ganó ante Borussia Dortmund. Así que José Lu ya tiene destino para la próxima temporada. Ahí está, señores. Muy interesante lo que comenta José Félix Díaz, de que si no hubiéramos ejercido la opción de compra y el trato hubiese sido entre el Aljarafa y el cuadro del español, el español pedía más dinero. Como era lógico, ¿no? Acaban recién de ascender y buscan, por qué no, tener opciones de sacar dinero para también fichar y de esta manera mantenerse en la primera categoría. Pero esto, por supuesto, que a José Lu no le interesaba y no le beneficiaba. Entonces, ¿qué hace el Real Madrid? Como lo escucharon de viva voz, le pide José Lu al equipo, oye, Florent, échame la mano, ejerce la opción de compra que tienes con el español para que de esta manera ustedes sean los que negocien con el equipo, con el equipo Qatari. Y pues, a mí no me afecte, digamos, en la cantidad que yo estoy por cobrar. Por ahí dicen algunos que esto es una mala maniobra del Real Madrid para con el español. Yo no lo veo así. De alguna forma, si el español, si el Real Madrid, bueno, si José Lu no se hubiese ido del equipo, el Madrid iba a ser válida la opción de compra. Sí o sí, ya le habían ofrecido continuar un año más. Así es que aquí no cambia nada. Por ahí dicen que el factor, el orden de los factores no altera el producto. Y creo que aquí está el caso. De cualquier manera, si no hubiera firmado por el cuadro Qatari, José Lu se hubiera quedado en el Real Madrid y la misma cantidad de dinero que se le iba a dar al español por parte de nuestro club se le iba a brindar. Así es que yo no veo ninguna mala maniobra, ninguna mala forma, ninguna mala praxis del Madrid con el español. Y sí, todo lo contrario, un buen gesto del equipo, de nuestro equipo para con José Lu. El héroe de la 15 que nos llevó con sus dos goles contra el Bayern para ganar la número 15 allá en Wembley contra Borussia Dortmund y que creo que se lo había ganado con creces. Pero de todas maneras, ¿tú qué piensas? ¿Buen gesto del Real Madrid con José Lu y malo con el español? ¿O realmente el Madrid solamente pensó en José Lu? Lo demás, o lo que haya pasado después, creo que fue por así decirlo un daño colateral, pero sin ninguna intención de hacerle una maldad al español. Pero bien, vámonos con el video viral de Arda Guller. Cada vez que yo veo a este chico, me emociona. Me emociona porque Arda tiene algo muy curioso. Es un niño, y eso creo que es más que evidente, 19 años, pero su personalidad se transforma. Cuando entra al campo de juego, se vuelve todo un hombre. Y no lo digo porque obviamente no tenga a día de hoy una personalidad así, pero esa personalidad tímida, esa personalidad un poco tranquila cuando habla, cuando se dirige a sus compañeros, cuando está en el medio de comunicación, que no tiene nada que ver con lo que es su profesionalidad, pero sí con una personalidad más tímida, insisto, se transforma y se vuelve un auténtico león turco. Vean nada más como, esto lo estamos viendo en la parte baja del video, cuando un compañero suyo se increpa con Thomas Cori de la República Checa, un tipo que mide casi dos metros, y seguramente le saca tres cabezas más a Arda Guller, pues el chico, como lo estamos viendo aquí, lo vamos a ver ahorita en el video, va directamente a enfrentar a este gigantón para defender a los suyos, para defender a sus compañeros de Turquía. Vamos a verlo. ¡Ahí está Arda! ¡Ahí está Arda! ¡Ahí está lo bueno de Arda! ¡Ok, ok! ¡Una vez más! ¡Aquí viene, aquí viene! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Y se lo llevan! ¡No, no, no, no! ¡Es que... Se transforma, es una completa, una completa bestia turca. Vean nada más aquí como le está gritando, como le está gritando de todo, lo están viendo aquí. Se la mienta unas dos, tres veces, con los míos no te metas. A mí denme más Arda Guller. A mí, Arda Guller, dénmelo siempre, siempre en mi equipo, siempre conmigo, en mi team, siempre. Porque los que defienden así a su familia, de verdad, son los que valen oro. Son los que valen oro. Qué personalidad, qué producto de gallina, qué carácter en el campo de juego. Con un tipo que mide dos metros, dos metros. Ese es Arda Guller, venga. Ese es nuestro niño. Un jugador que es capaz, insisto, de tomar el balón y meterse la responsabilidad de todo un país. Y a partir de ahí, fuera del campo de juego, también salir y proteger. A mí denme más Arda Guller, insisto. Con este niño hasta el final. Qué manera de enfrentarse al gigantón de República Checa. Qué locura. Pero bueno, familia, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Sigo contestando comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Fuerte abrazo! ¡Y a la Madrid!